este es un vídeo para lo que le va mal en el amor a lo que le va mal en el amor compadrito no me estés escribiendo que el vídeo lo hice para ti está como traumatizado vale ese vídeo no es para ti a lo que le va mal en el amor hagan bastante plata hagan real no pierdan el tiempo trabajen cuando ustedes estén bien que tengan bastante real ustedes van a tener una mejor posición a las mujeres les van a llegar solos ok yo les digo una cosa ahorita ser real como que está difícil vale yo creo que yo creo que van a tener que aprender a embriar mejor sale mejor mejor en la técnica no sean no se desesperen no se atoren la que va a llegar llegue va a llegar sola sean ustedes mismos no aparenten lo que aparente es lo que no es eso sí compadre lo que llegue agárrenlo lo que llegue agárrenlo porque usted no sabe cuando vuelve a llegar si usted ve que la jeva que llegó lo está vacilando bueno pero sigue en el juego pues vacílele ya usted sabe que esa cara está jugando con usted bueno si usted se puede divertir y no quiero que se vayan a sentir mal las mujeres que estoy hablando que muere que son vaciladoras si ustedes lo están vacilando sigue el juego pues practique siempre la jebre la iba para ti que practique sus técnicas para no va a perder nada porque ahí no hay ni nada que perder en 400 metros si llega una jeva que le gusta estar con usted bueno dele agarre la agarre compadre agárrela pues establezca algo romance una relación con ustedes lo que ustedes consideren si le va mal bueno no perdieron tanto porque fue lo que llegó sin buscarlo aunque aunque le digo aunque le digo gente que se enamorado y se han casado no hagan eso a la a la primera de cambio de irse con lo con lo con la primera que llegue porque nunca es bueno ahí está el cuñado un nerdo a su vida se graduó ingeniero tenía un buen puesto ganaba plata después que el hombre se montó como le sobró mujer turn right on the key is the road como le sobró mujer se metió se casó con la primera que llegó bueno el hombre tú compró apartamento tonjado y el road for two kilometers por ola camioneta bueno todo el mundo sabía que le metió un muchacho para rematar todo el mundo sabía que le montaban cacho lo único que no sabía era él hasta yo sabía pero como yo le voy a decir para que me reciben a echarla conmigo bueno los hombres de un poco después de un poco años que la mujer lo despalillo fue que se dio cuenta bueno la última vez que lo vi lo vi en un autobús de esos rojitos del vtr de chávez de barata vale pobrecito ahí está se metió con la primera que agarró por la falta de experiencia no hay que experimentar porque para que no lo jodan a uno hay mujeres malas no todas hay mujeres buenísimas y hay mujeres malas también entonces uno no puede a veces con la primera tiene que experimentar tiene varias novia sabe como 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 la relación en pareja como se comportan como son a veces son de una manera cuando cuando no están parejas son otras entonces bueno ya saben la que llegue que llegue sola lo importante es levantar la moral y de ahí para adelante ustedes verán que van a hacer que van a hacer